Algunas medidas que uno puede tomar desde su lugar, porque cada uno, ¿qué puede hacer? Se defiende como puede. Exacto, cada uno se defiende como puede desde el lugar que tiene. A mí, yo nada, me reía porque leía estas informaciones y yo, por ejemplo, con el tema del helado, yo estoy muy loco, pero yo debo ser el único ser humano que le encanta y muere por la crema rusa. Entonces digo, no me saquen la crema rusa. ¿Qué gusto tiene, Gustavo? ¿Qué sé yo? A mí me encanta. Y en la comida a mí me encanta la ensalada rusa. ¿Y si le cambiamos los nombres? No sé, cámbienle los nombres, pero no me saquen eso que a mí me gusta. Ensalada balcánica, ensalada balcánica. Bueno, a ver, pero con relación a este tema, ahí está Mayra Borges, es dueña del restaurante Federico Restobar, allí en la bellísima provincia de Córdoba. Mayra, qué gusto saludarte, ¿cómo andás? Buen día, Gustavo Tubio y toda la gente aquí de la trinchera te saluda. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, han decidido sacar la ensalada rusa ahí en el restaurante. Contame qué motiva, obviamente la guerra, ya lo sé, pero digo, ¿cómo fue la génesis de esa decisión? En realidad fue algo pensado por una parte de decir, cuando vimos lo de la heladería, de la crema rusa, dijimos, bueno, está bueno llevarlo al vocabulario gastronómico, como para simbólicamente decir, estamos a favor de la paz, en contra de la guerra, y bueno, solamente eso, algo, digamos, en ese sentido pusimos en la pizarra. En realidad ya es una realidad, repetí lo mismo, en realidad, de que la gente de la ensalada rusa es algo que la come normalmente, pero ya también ha cambiado muchísimo la carta gastronómica. Es como que la gente vegetariana nos ha llevado a poner muchísimas ensaladas y es como que esa va quedando un poco de lado, aunque es nuestra tradicional de la fiesta. Pero, al margen de eso, fue algo simbólico para unirnos a favor de la paz, en contra de la guerra, nada más que eso. Mayra, ¿cómo te va? Raúl Vázquez se saluda. ¿Cómo tomó la gente, los parroquianos, digo que ya ha pasado bastante tiempo los que hicieron esto, ¿cómo tomó la gente esta cuestión de haber sacado la ensalada rusa? ¿Lo dicen? ¿La piden? ¿Cómo, cómo, cómo? Está el cartel, ¿no? Digo, ¿qué opinan ante el cartel? Sí, tuvimos la pizarra dos o tres días y la sacamos porque es una pizarra donde nosotros ponemos promos diariamente para nuestros clientes. La gente en realidad en la zona, bien, nada, nos conocen, estamos hace 13 años, así que bien. Mucha gente por redes sociales porque sinceramente nunca pensé que se iba a viralizar, fue algo que lo pusimos, no sé, en la tarde de un día y el otro día a la mañana estaba en todos lados, fue este corazón haciéndolo con ese sentido simbólico y bueno, la gente en las redes más que nada poniendo un montón de cosas feas, pero bueno, uno no puede callar a todo el mundo y de hecho somos todos seres humanos diferentes y cada uno piensa lo que quiere, pero hay muchas marcas que se están sumando a poner cosas y eso no significa nada para que la gente nos trate de lo que quiera gratuitamente en las redes sociales, pero bueno, no sé cómo le cae a cada persona. Acá nosotros bien y los que nos conocen bien, saben que es algo simbólico, desde el corazón a favor de la paz en contra de la guerra, nada más. Hola Mayra, Gabriela te saluda, me encantó la iniciativa. ¿Se les ocurrió o se les puede llegar a ocurrir a hacer algún plato homenajeando Ucrania? Sí, ¿por qué no? Salsa la ucraniana, qué sé yo, no sé, una salsa. Sí, ¿por qué no? Pero aunque no, considero que están sufriendo tanto los ucranianos como los rusos y un montón de gente, o sea, porque el país que está atacando, la gente no tiene la culpa de las decisiones políticas, pero nos parece que están todos sufriendo, por eso dije a favor de la paz, es desgarrador ver las familias y los niños llorando, desarmándose o gente muerta y están sufriendo ambos países. Mayra, te mandamos un beso enorme y ya iremos por allí a comer alguna vez, ojalá. Cómo no, serán muy bienvenidos. Dale Mayra, un beso muy grande. Bueno Mayra, un abrazo, un cariño. Igualmente, con esta idea de juntarnos, de rezar, de hacer algo, aunque sea mínimo. Ojalá que nunca pase nada con nuestra madre patria de España, porque me sacan la tortilla de la gallega. Se pudre todo. La pared ella. Es increíble también, es materia de análisis.